¿Qué es la situación en Europa? La nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, el impago de la deuda, etc. para construir una plataforma común y con esa plataforma común trabajar juntos, salir a la calle pero también intentar conquistar el poder y acceder a los gobiernos porque no es suficiente denunciar lo que pasa sino que tenemos que intentar actuar y dar solución a los temas. Gracias.